Tu sabes a que ha subido el escenario? Hoy día eso se va a declarar Edson, enfrente de cámaras por favor Bravo, bravo! Gente es el machito de los puntos Es el mochito, 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 es el mochito Toma, Toma, Toma Es la besada Si sale con cejas es mío Si sale flanco es era Oye Y nos hace la gente ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo es? Y las palmas que suenen todos Y las palmas que suenen todos Y las palmas que suenen todos Y las palmas que suenen todos